Bueno, muchas gracias. A ver si consigo que se me vea y se me oiga. Y ahora voy a intentar compartir la pantalla, cosa que no parece tampoco evidente. A ver, José, ¿tú sabes cómo se comparte pantalla? Se ha caído la conexión. Se está cayendo la conexión. Dame la... ¿Cuál es la red de la UP? A ver. Sí, pero es que no... Pon el altavoz, anda, y yo apago esto. ¡Gracias! 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 Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por toda la paciencia para esta parafernalia que estamos montando. Como decía Vicente, a quien le agradezco la cortesía de haber venido a todos. Voy a presentar esta tesis y voy a intentar ser lo más breve posible y por eso, bueno pues, la presentación la he dividido en cuatro partes. Una primera para explicar la motivación que me ha llevado a hacer esta tesis y este trabajo. Luego hablaré de la parte metodológica, de cuáles han sido las herramientas que se han utilizado y cuáles son los enfoques que se han visto en el estudio de las telecomunicaciones, para luego entrar a describir con un poco más de detalle la evolución del servicio de telecomunicación en Canarias y finalmente presentar las conclusiones y algunas líneas futuras que creo que se pueden extraer de este trabajo. Como decía, bueno, este de las fotos fui yo cuando tenía siete meses y ya se ve que ya he apuntado a maneras con esto de las telecomunicaciones, pero la gente que me conoce sabe que además de esto siempre me ha gustado mucho la historia y siempre he tenido una gran vocación por la historia en general. Claro, este trabajo me ha permitido unir estas dos vocaciones. Además, una cosa que comprobé cuando empecé a estudiar este tema y a leer sobre este tema es que no había un trabajo global sobre la historia de las telecomunicaciones en Canarias. No se había realizado una historia, por ejemplo, de aspectos como la telefonía o aspectos como el impacto social de la llegada del telegrafo a Canarias. Y además también tengo la convicción de que la evolución de las telecomunicaciones y su estudio son algo que puede utilizarse como una herramienta dentro del estudio general de la historia contemporánea en Canarias. Ahí además, pues modestamente, puedo aportar conocimientos sobre aspectos tecnológicos, científicos, de la evolución de las telecomunicaciones de este entorno. Y finalmente señalar que además he contado con el apoyo de los profesores de historia, singularmente a Ana Viña en Araguna, Paco Quintana aquí en Las Palmas y por supuesto Manuela Ronquillo, que ha sido de las personas que más han impulsado este trabajo. Con todo ello, realmente, digamos que se ha podido acometer este trabajo que yo creo que es interesante. Decía, cuando se habla de historia de las telecomunicaciones, podemos encontrar obras desde varios puntos de vista. Uno sería el punto de vista de la historia de la ciencia y la tecnología, que es, bueno, pues en general, cuando los ingenieros solemos abordar este problema, pues solemos referirnos más a la evolución de los equipos y cómo fueron afectando la evolución de estos sistemas a la propia tecnología de comunicaciones. Una segunda forma de verlo serían aquellos que estudian las telecomunicaciones en función de sus aspectos políticos, estratégicos y regulatorios. Es decir, cómo las telecomunicaciones afectaron a políticas como la defensa, qué implicaciones tuvieron en el desarrollo de operaciones militares o cómo tuvieron que ver en la creación de foros internacionales de cooperación, dado que las conferencias de telecomunicaciones fueron de las primeras áreas en que se produjo congresos o reuniones de forma estable entre las naciones por la propia naturaleza de este servicio. Un tercer enfoque, que quizás es el que ha contado con más trabajos últimamente, tiene que ver con el impacto económico y social de las telecomunicaciones. Es decir, lo ven como un factor de cambio económico. Entonces, ahí estarían todos los trabajos que hablan, por ejemplo, del impacto de las telecomunicaciones en los ferrocarriles, en la navegación o en el cambio social. Por último, hay algunos autores que han hecho un enfoque global, un enfoque holístico de todos estos aspectos. Es lo que modestamente hemos intentado hacer también aquí. Pobrir un poco el conjunto del trabajo desde los aspectos científicos que fueron incidiendo en el cambio tecnológico que permitió la comunicación con Canarias, los aspectos estratégicos y regulatorios que condicionaron la puesta en marcha de servicio, y cuál fue el impacto económico y social que tuvo esta tecnología en el desarrollo artificial. En ese enfoque holístico, tenemos que tener en cuenta una serie de factores. Y en el caso de Canarias, evidentemente, hubo una serie de factores económicos y sociales que empujaron fuertemente para que esta primera conexión de Canarias con el mundo tuviera lugar. También, después, una serie de factores estratégicos condicionaron la evolución de este servicio, haciendo que Canarias se convirtiera en un punto necesario de enlace para algunas de las potencias que en ese momento estaban empezando a establecer sus colonias en África. También la tecnología, evidentemente, porque fue el desarrollo de los diversos sistemas tecnológicos lo que fue permitiendo la comunicación de unas zonas y otras en función del arquipiélago. Entonces, el conjunto de todas estas teorías o estos factores es lo que intentamos, o se ha intentado contemplar en ese trabajo. Decía antes que no existe, o menos no se conoce, un trabajo global sobre las telecomunicaciones en Canarias, pero sí hay una gran cantidad de trabajos previos sobre distintos aspectos de la historia de las telecomunicaciones, tanto en Canarias como en el resto del mundo. Destacar en lo que es la telegrafía y sus aledaños, es decir, aspectos como los cables submarinos o la biotelegrafía, pues trabajos dentro de ellos, pues me gustaría destacar al profesor Sánchez Miñana, que fue uno de mis profesores, junto con también el profesor Ortega en la Policía de Madrid. En el aspecto de los cables submarinos hay muchos trabajos. También quisiera destacar ahí al profesor Martín Pereda, que también fue profesor mío. Y después, lo que sí se ha estudiado con un cierto detalle en Canarias es el aspecto de la radiofonía, pero entendido más ya como servicio de comunicación y más orientado a lo que son los contenidos. Hay que citar que, en concreto, en la Policía de Canarias sí se ha estudiado o sí hay algunas monografías sobre los cables telegráficos, sobre la primera conexión de los cables telegráficos, pero muy enfocados al estudio del, digamos, el pleito insular, como se llamaba en ese momento, o los conflictos interinsulares, que se manifestaron en ese primer tendido en el año 83. También hay un trabajo sobre las estaciones radiotelegáficas, estudiándolo desde el punto de vista estratégico de las primeras estaciones que se establecían en España en el primer decenio del siglo XX. Y, como decía, sí hay algún trabajo más detallado sobre los orígenes de la radiofonía en Canarias. Por tanto, son más que trabajos globales, son trabajos sobre instantes temporales específicos. No hay una correlación entre ellos. Sí hay, por supuesto, mucha bibliografía referente al contexto económico y social de Canarias en esos años, a su evolución política o a los factores estratégicos que condicionaron el desarrollo de esos cables y, sobre todo, en el periodo posterior a la pérdida de las colonias del Caribe, cuando Canarias pasó a ser un punto relevante en la política española, sobre todo por la propia conciencia de la vulnerabilidad del archipiélago y de la necesidad de potenciar lo que se llamaba el eje Baleares, esto hecho Canarias. En la metodología, como decía antes, evidentemente se ha procurado revisar las fuentes documentales, los archivos, repositorios digitales, hemerotecas, mucho trabajo también sobre prensa, algunas otras herramientas digitales. Hay algún trabajo, por ejemplo, donde se han estudiado los fondos marinos o se han usado herramientas para calcular las coberturas de las emisoras de radio. Sí me gustaría comentar que hay ciertas fuentes que no han sido accesibles y esperamos poder, en algún momento, poder acceder a ellas. Por ejemplo, los fondos de la Compañía Nacional de Telegrafía Sin Hilos, que no están disponibles, se sabe dónde están, están en la antigua escuela, en la calle Conde de Peñalver en Madrid, pero no están catalogados. De hecho, el Museo Apostal y Telegáfico está interesado en hacer esa catalogación y yo estaba, antes de que empezara todo el tema de la pandemia, pues estábamos hablando de hacer esa o poder colaborar con ellos. También mencionar que, por ejemplo, los datos acerca del Consejo de Administración Telefónica, Telefónica es muy oscura a la hora de permitir el acceso a esos fuentes sobre el Consejo de Administración y solamente se ha podido acceder de forma parcial a algunos de ellos. Y ha habido, hay mucha destrucción de documentos, sobre todo en lo que tiene que ver con correos y telegrafos en la época anterior a la Guerra Civil, porque se perdieron muchos documentos en las destrucciones propias del conflicto. Entrando ya a lo que sería la descripción del servicio de telecomunicación, se ha hecho una división en periodos basándose en hitos que se han considerado importantes a la hora de establecer esa periodificación. En primer lugar, el primer hito sería la Ley de 1880, que es la ley que específicamente habla de crear la comunicación con Canarias. Ahora veremos un poco el contexto hasta llegar a esta ley. El segundo hito sería la Guerra de Cuba, la Guerra del 98, porque, como mencionaba antes, fue el cambio o supuso el cambio en las prioridades estratégicas que llevó a que se reforzara el interés por lograr la comunicación con las islas. Un tercer hito sería la Guerra, por una doble causa. En primer lugar, por la absoluta crisis económica que se puso para el diélago, la imposibilidad de conectar, al perderse todas las líneas marinas, supuso una crisis de subsistencia del diélago. Por tanto, las inversiones que se podían hacer en telecomunicaciones pasaron a muy segundo plano. Pero es que, además de eso, tampoco había habido posibilidad de acceder a ellas porque la mayoría de los equipos que se usaban en telecomunicación fueron declarados estratégicos por los contendientes y, por tanto, no era posible acceder al mercado. Evidentemente, no se podían comprar equipos de las potencias centrales, pero tampoco se podían comprar equipos de las potencias deliadas. El siguiente hito sería el principio del directorio militar, que en esta materia es la creación de telefónicos. El gran hito en ese aspecto es la creación telefónica que supuso la unificación de las redes telefónicas locales que existían en un gran conglomerado, con una excepción, como veremos, que fue la red telefónica al cabildo de Tenerife, que siguió funcionando independientemente hasta el año 38. Después, la segunda república, el principio de la república, donde este hito lo que, por un lado, es el cambio social, importante, el cambio en las condiciones laborales de los distintos cuerpos, pero también una tendencia nacionalizadora por parte de la república para intentar recuperar los servicios que se habían privatizado antes. Y acabando, evidentemente, con la guerra civil, que es un punto de ruptura de la historia, como uno puede dejar de considerarse así. Voy a presentar este trabajo, primero, hablando desde el punto de vista global de la conexión del arquitectónico con el exterior y luego de lo que son las líneas interiores. Pues son dos problemas, creo que distintos y creo que interesantes. Y en ese aspecto estratégico, creo que para poner en contexto la dificultad de lo que estamos, habría que hablar del primer cable tecnológico. Yo lo he llamado el proyecto Apolo. En teoría no porque es un cable, es un problema que en dificultad probablemente sea similar para los medios del siglo XIX a lanzar cuando ve a una tripulación a la luna. Para poner esta situación hay que saber que estamos intentando conectar dos hemisferios sobre un medio, el medio marino sobre el que se desconocía prácticamente todo, es decir, no se conocía el fondo, no había forma tampoco de medir correctamente los fondos, tampoco se conocía cómo hacer los cables, no se conocía cómo hacer aislantes de profundidad, no se conocía tampoco la teoría electromagnética de saber cómo se iba a preparar la señal en un cable, no se sabía cómo recuperar posteriormente la señal en los receptores. Todo eso hubo que inventarlo sobre la marca. Entonces, eso, en primer lugar, lo que nos debe es llevar a la profunda admiración a los ingenieros victorianos que fueron capaces de resolver todo esto sobre la marca. Por ejemplo, un ejemplo más, no había un barco capaz de llevar el cable. No había forma de creer que el cable no se partiera por superproceso cuando se tendía. Todo eso se tuvo que ir resolviendo sobre la marca. El resultado fue que por primera vez se consiguió unir Europa y América. Ese gran premio solo estaba al alcance de aquellos países que tenían la posibilidad de, digamos, de tener cabezas de puente en los dos lados. Y las dos potencias más destacadas con esa capacidad eran el Reino Unido y España. El Reino Unido porque podía conectar Canadá con Irlanda y España porque podía conectar Canarias y Cuba. Eso que en condiciones normales hubiera supuesto una ventaja competitiva muy grande para la conexión de Canarias con la península pero en realidad fue un hándicap porque subsumió un proyecto que hubiera sido realizable, que era la conexión de Canarias con la península, con un proyecto que era prácticamente irrealizable para las capacidades tecnológicas y económicas de la España de 1860. Las primeras propuestas de cables datan de 1859. Se quedan empresas e incluso alguna presidida por el propio Donnell para loguear esa conexión. Después de la gloriosa, en 1868, se retoman esas conexiones, hablando ya también específicamente de un cable a Canarias. En 1874, veremos ahora, se produce la conexión de los articulados portugueses con América. Y ahí se produce también un segundo momento en el cual se pretende, aunque sea conectarse a ese cable portugués, para así conectar las islas al resto del mundo. Y todo eso desemboca en la ley de 1880, que es una ley específica para Canarias. No es un cable que luego tenga intención de seguir hacia América. Y que veremos después que está mucho más ligado a las conexiones a la fachada atlántica africana que al Caribe. Aquí tenemos varios de los trazados de los que estábamos hablando. En verde, estaríamos hablando del cable que hubiera salido de Cádiz, hubiera llegado a Tenerife y de ahí hubiera seguido hasta aquí. Era un cable que tenía un vano fundamental de casi 4000 kilómetros, lo cual era muy difícil en ese momento de loguear técnicamente. Por eso, lo que se propuso fue lo que está marcado en rojo, que es lo que llamamos el cable ibérico. En ese momento había círculos iberistas, tanto en España como en Portugal, que removían la unión de los dos países peniculares. Y una de las formas que esos círculos iberistas removían era la creación de un cable conjunto que fuera uniendo los distintos archipiélagos hasta llegar a Brasil. Después, desde Brasil, como se hizo posteriormente, se podía hacer un cable costero que fuera uniendo las distintas regiones sudamericanas hasta llegar al Caribe. Esa idea, que no llegó a buen puerto, porque hubo una serie de dificultades financieras más que económicas, desembocó en un cable muy similar, que era el cable que desde Carcabelos, en Portugal, acababa llegando a Brasil. Pero que en ese momento ya excluía los archipiélagos españoles. ¿Por qué se produjo esa exclusión? Bueno, pues para eso tenemos que irnos a la política del Reino Unido en esta materia. Y esa política se definía en una única palabra, que eran líneas que partieran y desembocaran solo en territorio británico. La única excepción a ese territorio británico era Portugal, que sabemos todos que mantiene una especial relación con el Reino Unido. Y llegaron a un acuerdo por el cual se cedía en exclusiva la capacidad de fondeo de los cables en los archipiélagos portugueses al Reino Unido. Y como os decía en la memoria, si Boitania, como dice la canción, gobernaba sobre las olas, gobernaba mucho más bajo ella. Porque realmente en ese momento más del 80% de los cables submarinos que había atendido eran de capital británico, eran de bandera británica. Pero no solamente los cables, la tecnología y los materiales que se usaban eran una exclusiva del Reino Unido. De hecho, hasta la cutaperta, que era el material aislante que se usaba, es un árbol que solamente se cultivaba en la India y, por tanto, solamente el Reino Unido tenía acceso a esa fuente. Esa capacidad estratégica de control de comunicaciones es algo que luego las distintas potencias europeas fueron comprobando a su pesar que pesaba contra ellos a la hora de un posible conflicto con el Reino Unido, como comprobaron los franceses en Fasoda en 1896, o los propios portugueses más adelante en 1892. Ese mismo monopolio de los arquipiélagos portugueses fue lo que condujo a otras potencias a tender a utilizar Canarias como una posible cabeza de conexión a otros sitios. Cuando en 1880 el gobierno de la restauración promovió el decreto para lograr la conexión de Canarias con la península, ese decreto, esa licitación quedó desierta al menos en dos ocasiones. Cuando por fin se resolvió, no fue gracias a capital español, sino a capital francés, porque realmente lo que se pretendía, esa empresa que ha dado, lo que pretendía era lograr la conexión entre Francia y Senegal. Entonces, Canarias era un punto intermedio muy deseable para lograr esa conexión. Sin embargo, y paradójicamente, a pesar de que fue el capital francés el que promovió esta unión, la empresa acabó siendo también de titularidad británica, lo cual da lugar a imaginar cuál era la capacidad realmente de poderío británico en ese momento sobre esta tecnología. Francia no contaba con la capacidad para tener el cable. El cable que llegó a Canarias posteriormente siguió hasta Senegal y esa segunda conexión a Senegal fue lo que posteriormente permitió conectar Canarias con Sudamérica, pero también como línea de respaldo con Europa. Una vez resuelta la viabilidad económica, es decir, una vez que se contaba con los fondos para hacer esa conexión, la discusión era la ruta, por dónde debía ir. Y aquí es donde hay varios trabajos centrados en este aspecto, porque esto entró dentro del conflicto entre las dos islas capitalinas por la preeminencia económica y política, con figuras muy señeras en este debate, como Pérez Zamora por el lado cienerceño o los hermanos León y Castillo por el lado del Gran Canario. Se presentaron distintas propuestas que fueron objeto de debates muy encendidos, tanto en el Parlamento como posteriormente a nivel insular. Y la decisión política que se tomó fue hacer un tendido que fuera directamente a Santa Cruz, sin hacer ninguna escalación. Bueno, esa solución que se tomó y por la ruta que se tomó, tuvo una trascendencia muy importante en la vida del cable. ¿Por qué? Y además fue algo que los propios ingenieros que estaban haciendo el tendido ya se dieron cuenta, al hacer pasar el cable por esa ruta, pasaba por una zona montañosa que es lo que se llama a día de hoy el matizo de Concepción. Ese matizo presenta vanos, presenta caídas de casi dos milímetros de altura. Además es una zona que a día de hoy es una reserva de corales y los corales afectaban al revestimiento del cable. El resultado fue que durante la vida útil de ese cable tuvo más de 20 averías y estuvo inhabilitado en periodos de entre tres y cuatro meses cada una de ellas. Hasta que, por fin, en 1906 se hizo una reparación y en 1908 se consiguió tender un segundo cable que ya permitiera evitar eso. Esa decisión, bueno, en la memoria se estudia esa ruta y sus alternativas, a día de hoy podemos decir que no fue una buena decisión esa selección del tendido del cable sin entrar a ninguna consideración política más. Con esa situación del tendido del cable, decíamos, mal que bien, Canarias estuvo conectada con la península de una forma, bueno, digamos, razonable, aunque había varias islas que no tenían conexión, no tenían conexión telegráfica, la Gomera, el Hierro, Puerto Ventura, hasta la guerra del 98. En la guerra del 98 se produce un cambio de prioridades. Un cambio de prioridades que viene motivado, por un lado, por la propia toma de conciencia en España de la vulnerabilidad del archipiélago, por otro lado, por la pérdida de las colonias en América, hace que ya no tenga sentido pensar en Canarias como un puente hacia las Antillas, sino como una realidad en sí misma. Y, por otro lado, porque hay un creciente interés de las potencias en la fachada atlántica de Marruecos. Tanto Canarias, evidentemente, como también Alemania. Y, en menor medida, también la propia España tiende su propia, digamos, vierte su interés hacia la zona del norte de Marruecos. En esas condiciones, y no olvidemos que estamos en un contexto de lo que se llama la paz armada, que podemos decir que fue una primera guerra fría, marcado por el colonialismo en África, el auge de los nacionalismos, pero también la lucha por el control de las rutas marítimas, marcado por la expansión naval alemana. En ese contexto se produce el segundo atendido de un cable a Canarias, que es el cable alemán. Es un cable directo que sale desde Bokum, en Alemania, hasta Tentice, para luego continuar hasta las colonias alemanas del Golfo de Guinea. Ese cable es muy controvertido porque el resto de las potencias, singularmente Francia y el Reino Unido, con quien España había establecido un compromiso de seguridad, el Acuerdo de Cartagena, digamos, ese cierto compromiso de seguridad hace que, por otro lado, las potencias de la Entente o de la nociente Entente intenten presionar a España para que no autorice este cable. Y eso también hace que España inicie los trabajos para tener un cable propio, que es el segundo cable de 1908, que vuelve a repetir la ruta de Cádiz a Tenerife, pero por una ruta distinta y que, por tanto, ya no está sujeta a tal extrevería. Lo bueno de eso es que consigue, por fin, unir todas las islas del archipiélago. Ya están conectadas, al menos telegráficamente, a la península. Pero es que, en paralelo con eso, en esos años, ha surgido una nueva tecnología, que es la tecnología de la radioterapia. Permite una conexión vía radio, por tanto, una lámboica, entre los archipiélagos y el resto del mundo. En ese caso, o en ese momento, también se produce un conflicto, digamos, entre dos compañías de bandera. Es, por un lado, Marconi, que representa los intereses británicos y en menor medida italianos, y Telefunken, que es una compañía creada ad hoc por el gobierno alemán para competir contra Marconi. Y hay una grafía, llamémoslo así, entre estas dos compañías, que llega al hecho de que los barcos que operaban con una compañía no podían operar con la otra. En ese contexto, la decisión de con quién se trabajaba era una decisión trascendente. Alemania estuvo también intentando montar una estación radioeléctrica en Tenerife, cosa que no se autorizó. Y, al final, España se decantó por la tecnología o por la conexión a las redes de Marconi, al menos en la parte civil. En la parte militar, sin embargo, el ejército optó por equipos que le funquen y, en menor medida, también la armada. Una buena muestra de ese cambio de prioridades que mencionábamos antes es que de las cinco primeras estaciones radioeléctricas que se establecieron en España fueron la de Madrid, evidentemente Barcelona, Cádiz, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Pero, además, una segunda muestra, si quieren, es, viendo ese mapa, es el plan de despliegue de estaciones radiotelegráficas realizado en 1905, plan que realmente no se consiguió llevar a cabo en totalidad. Pero ahí ya se muestra que la mayor cantidad de estaciones radiotelegráficas de carácter estratégico están situadas en el eje mediterráneo, no en el eje atlántico, como había sido la norma hasta ese momento. Decir también que estas dos estaciones, prácticamente duplicadas, correspondían también a una variable de ese conflicto entre las dos capitales, porque la estación de Santa Cruz de Tenerife, que era una estación de primera categoría, fue financiada por la red de telegrafías sin hilos, mientras que la estación de Gran Canaria fue financiada por el Ayuntamiento de Las Palmas para tener una red similar a la de Tenerife. Siendo que ambas estaciones tenían un alcance similar, por lo tanto la zona de cobertura era muy similar. Probablemente se esperaba que tener una estación significara una capacidad de acción del teáfico marítimo, pero eso no se demostró después real en la teáfico. Estas estaciones tuvieron una vida muy azarosa, sobre todo porque la propia compañía operadora, la Compañía Nacional de Telegrafías sin hilos, no era una compañía que tuviera un sustrato tecnológico. O sea, fue una compañía creada ad hoc para establecer o para llevar este servicio. Las fuentes de la época definen al servicio de la Compañía de Telegrafías sin hilos como un desastre directamente. Es decir, la calidad de conexión era muy mala. Y por eso, en el año 26, se convocó una Conferencia Nacional de Telegrafías sin hilos para intentar solventar esta situación. Y eso dio lugar a que se concediera la concesión, valga la redundancia, de las radiotelegrafías sin hilos a un nuevo operador, que fuese en radio, que era Telefunken. Realmente es una filial de Telefunken. Claro, en ese momento, ya la radiotelegrafía no era una tecnología puntera, porque en la Primera Guerra Mundial una de las cosas buenas que trajo para Canarias fue el desarrollo de la radiotelegrafía y de la comunicación vocal. La mayoría de las estaciones de comunicaciones navales pasaron a ser estaciones radiofónicas. Es decir, ya no era Telefía sin hilos, sino era voz, lo que se transmitía. ¿Por qué entonces una compañía como Telefunken hizo una inversión tan fuerte como para crear una estación completamente nueva en San Lorenzo, lo que ahora es el barrio de las Torres en Las Palmas? ¿Por qué se hace esa conexión o esa inversión? En primer lugar, para lograr un punto de conexión entre Europa, África y África. Es decir, es una estación que tiene un radio de alcance muy alto, son más de 3.000 kilómetros, pero fundamentalmente para dar cobertura a nuevos servicios. Y ese nuevo servicio es el correo postal, el correo aéreo. Hasta ese momento, prácticamente el monopolio de las comunicaciones con Latinoamérica lo había detentado aeroportales. Y contaba con una serie de bases en todo el imperio francés en el norte de África que le permitían llegar a Senegal y luego hacer el salto hasta Brasil. La alternativa, creada también en el año 1926, era Lufthansa. Y Lufthansa, para poder acceder a una competencia similar sin pasar por territorio francés, lo que hizo fue, en primer lugar, usar la bahía de Gando en Las Palmas como base para sus aviones y de aviones que después seguían hasta Gambia, hasta Basur, y de ahí saltaban a Brasil. Además de otra serie de desarrollos tecnológicos, como que los aviones de Lufthansa por primera vez llevaban cabinas paisurizadas, lo que les permitía saltar los Andes y llegar hasta aquí. Bueno, este cambio tecnológico hizo que la estación de Las Palmas realmente no fuera una mera estación de radio telegrafía, tenía más uso. Fundamentalmente también se utilizó como sistema de guía, como radio faro, para esos aviones, para establecer rutas, usando tecnologías que después, en la Segunda Guerra Mundial, se utilizaron también como sistema de guía para bombarderos y demás. Bueno, pues, después de esta revisión muy breve de lo que fue la red externa, vamos a hablar ahora de las redes interiores, de cómo se conectaron los distintos núcleos de población dentro del archipiélago. Y aquí hay cosas que resultan llamativas si se hace una comparación entre la situación en Canarias con la situación en otros territorios de España o incluso en otras zonas del mundo. En primer lugar, es el desarrollo simultáneo entre el telegrafo y el teléfono. Es decir, en lo natural, el telegrafo es más o menos 30 años anterior al teléfono. Por lo tanto, el teléfono en muchas áreas sustituía al telegrafo o sustituía a servicio del telegrafo. En Canarias no. Ambas se desarrollaron de forma simultánea. Y también se desarrolló no solamente de forma simultánea, sino en competencia unos con otros. Una competencia, además, forzada porque la propia administración del teléfono también quería hacerse con el servicio del teléfono. Por tanto, digamos que era juez y parte en ese debate. Un segundo aspecto que es llamativo es que el despliegue de las redes sigue fundamentalmente intereses comerciales. Y a intereses comerciales nos referimos, sobre todo, a los cultivos de exportación. Plátanos, tomates... Estamos hablando de la época de la transición después de la crisis de la cocinilla en Canarias a los primeros cultivos industriales. Las redes de telecomunicaciones se orientan fundamentalmente a la conexión de esas zonas de cultivo, de esas zonas de almacenaje con los puertos de exportación. Y también con puertos de cabotaje, con los puertos o los puertillos o con los pescantes, que son buena parte de las primeras líneas telefónicas y que permitían conectar las pequeñas zonas de salida de frutas con los grandes puertos donde se realizaba la exportación. Un tercer aspecto diferenciador es que, diferente al resto de España, durante los diez primeros años del servicio de correos estuvo en manos de una compañía británica. Por tanto, hubo que... No toda la red pertenecía a correos y hubo que establecer un acuerdo de compatibilidad en todas esas redes. Por lo que respecta al teléfono, sí afectaron a Canarias los mismos problemas que afectaron al conjunto de España. En primer lugar, un modelo jurídico confuso, donde no había un regulador independiente. Era Telegrafos que nacía de regulador, pero al mismo tiempo Telegrafos también. Era un actor que quería hacerse con el poder, con el control de la red. Pero, sin embargo, se demostró la falta de capacidad del Estado para crear una entidad pública capaz de gestionar las redes telefónicas de forma unida. Un tercer factor es la falta de fabricantes nacionales, tanto de equipos como de materiales. Por lo tanto, había una enorme dependencia del exterior. Lo cual encarecía el servicio, encarecía la atención. El resultado de esto fue un conjunto de microredes, es decir, redes urbanas, con propiedades, con modelos de propiedad muy distintos. Prácticamente todos los modelos de propiedad posibles. Es decir, había redes públicas, había redes privadas, había redes que habían pasado de ser líneas individuales y se había dado servicio público, etcétera, etcétera. Y también, que a diferencia de lo que ocurrió en otros países, como puede ser el caso de Escandinavia, o podría ser el caso de Suiza, o el caso de Estados Unidos, el despliegue de la red era fundamentalmente urbano. Las redes no habían crecido en el interlam de las ciudades. Si analizamos quiénes eran los usuarios del teléfono en Canarias en esa época, bueno, pues en 1895, cuando se constituyó la red de Santa Cruz de Tenerife, fundamentalmente los usuarios eran empresas y administraciones. El despliegue del teléfono como tal, en ese momento, más que un sistema de comunicación, era, por un lado, una herramienta comercial que permitía, como decía, conectar zonas de almacenamiento con zonas de producción o zonas de transporte, o bien un elemento social de prestigio. La red telefónica de Santa Cruz de Tenerife fue formada por familias notables, por inversores de la élite burguesa de Santa Cruz. La primera compañía de las armas fue creada directamente por los intereses británicos y, si bien hay un peso menor de las administraciones, lo que es natural, dado que el peso, en ese momento, la capitalidad de la provincia hacía que hubiera más peso de las administraciones de Santa Cruz, el peso de las empresas sigue siendo muy elevado, y en 1913, que es cuando están captados estos datos, si bien había crecido el número de particulares, seguía siendo un número reducido frente al de otras zonas de España. Y si miramos el despliegue en 1914, vemos bastante a las claras lo que decíamos antes de las zonas de cultivo. Básicamente, en Ganganari había dos compañías, la red telefónica de Las Palmas, que cubría la ciudad de Las Palmas, el puerto de La Luz y San Lorenzo. Mientras que la red telefónica de Arucas, que había crecido a partir de líneas privadas y que se habían ido uniendo, llegaba a los puertos de cultivo, a los puertos de salida, por ejemplo, en Galdar, el puerto de Sardina, o las zonas de cultivo en Teror, en Arucas o en Guía. En el caso de Tenerife, se cubrían, por un lado, la compañía del Valle de la Orotava había sido creada por el Sindicato del Norte, no directamente, pero oficiada por miembros del Sindicato del Norte de Tenerife. Entonces, representaban los grandes intereses fotícolas de la zona. Y, por otro lado, estaba la red de Santa Cruz de Tenerife, que también llegaba hasta La Laguna, que respondía más a ese modelo que hacíamos antes de la ciudad, de la sociedad burguesa. La conexión entre esas dos redes se tenía que hacer necesariamente por telegrafo, porque el correo se impidió repetidamente que se pudiera establecer una línea. Y no fue hasta después de la Primera Guerra Mundial cuando la nueva compañía telefónica del Cabildo consiguió hacer esa conexión. También mencionar que el FUR de Tenerife, a pesar de que había una red vendida desde 1883 que conectaba Santa Cruz con el Médano, esa red no tuvo estaciones o no se desarrolló una red de estaciones hasta 1905. Es algo también llamativo que en ese momento la inversión se hiciera en una red telegráfica en lugar de una red telefónica. Bien, decía, después de la guerra, en las dos islas mayores se produce un crecimiento con dos modelos contrapuestos. En Gran Canaria, y podríamos añadir también en La Palma, el modelo que toman las administraciones es un modelo muy similar al que se toma, por ejemplo, en el País Vasco, en Vizcaya. Es decir, los cabildos negocian con Correos. Correos ha expropiado la red de Las Palmas y se negocia con ella para que sea Correos la que haga la conexión al resto de la isla. Sin embargo, en Tenerife, el cabildo sí toma un papel más protagónico y decide crear una red propia. Una red mucho más capilar, es una red que llega prácticamente a todos los núcleos habitados de la isla y red que, además, bueno, pues permite conectar no solamente ya las zonas de cultivo, sino prácticamente todas las zonas independientemente de su naturaleza. Esa red se fue tendiendo prácticamente en el año 26, ya se había producido, digamos, un cambio que hacía que Tenerife hubiera ocupado el primer lugar en cuanto a conexiones telefónicas dentro del arquipiélago. En el año 26, perdón, en el año 24, se produce la creación de la compañía telefónica que en el año 25 adquiere las redes estatales, las redes de correo. Por tanto, se hace cargo de todas las redes canarias, con la excepción de la red del cabildo de Tenerife. La red del cabildo de Tenerife, que sigue en una situación que, bueno, pues, si citáramos a Ortega Gasset, diríamos que es una situación de conllevanza. Es decir, ambas se soportan, pero compiten entre ellas y no hay realmente una colaboración entre las dos compañías. Y, de hecho, bueno, pues, la red telefónica del cabildo impide sistemáticamente que la red telefónica, o la red telefónica, perdón, que es la heredera de las redes antiguas, pueda conectar los núcleos de la Orotava y de Santa Cruz. Al mismo tiempo, se van creando redes en otras islas, en la Gomera, en el Hierro. No cabe hablar tanto de redes como de teléfono de servicio, porque son teléfonos que prestarían servicios similares a lo que sería un teléfono público a día de hoy. El crecimiento de la red fue relativamente rápido. Es decir, el número de abonados en Canarias es alto para la población que hay en Canarias. Está en la media de España. Es decir, está por encima de lo que le correspondería en función de su riqueza competitiva a Canarias en ese momento. Y sí es cierto que crece, y en el caso de Tenerife, por ejemplo, no se concentra solo en las grandes ciudades, sino que crece también en todos los núcleos habitados del norte. En Canarias, sin embargo, como se arrastra todavía la situación anterior, hasta bien entrado en los años 40, todo el sur y el este de la isla quedan sin conexión. De hecho, tampoco tenían conexión telegráfica. En algunos casos hay alguna estación, alguna pequeña estación de radio que permite la conexión, pero se crea lo que podríamos llamar una isla dentro de la isla. Es decir, todo el sur no tiene esa conexión. Y las críticas en la época son que tampoco tienen carreteras. Es decir, prácticamente el nivel de separación respecto de los núcleos, digamos, más desarrollados del resto de la isla es muy dramático. Para ellos es un objeto de queja constante en la prensa y en los debates políticos. Telefónica también lo que trae es, por un lado, potencial económico y potencial tecnológico para abordar retos que hasta entonces no eran casi imaginables para las compañías que existían. Así se tiende el primer cable submarino entre las dos islas en el año 30. Algo llamativo porque había muy pocos cables telefónicos funcionando en el mundo. De hecho, el cable canario fue prácticamente usado como una prueba para desarrollos similares que estaba haciendo la ATT en Estados Unidos. También se crea el primer enlace directo con la península, que es la estación del Hortigal en la laguna, y se va trabajando en la implantación progresiva del sistema automático. Es decir, el servicio telefónico tal y como lo conocemos hoy. Eso, además, por un lado, crea una fuerte conflictividad laboral dentro de la compañía porque supone, como podría ocurrir a día de hoy, que muchos de los puestos de trabajo de la propia compañía desaparezcan al automatizarse la red. Ese proceso automático hay que decir también, no la verdad, que Canarias quien lo inició realmente fue la red circular del cabildo de Tenerife. Las primeras redes automáticas corresponden a ICOC y a Garachico, más prácticamente cuatro años antes que la red telefónica automática de Las Palmas. En Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, el servicio automático no llegó hasta después de la guerra, hasta el año 40. Y al mismo tiempo que aparecen esas tecnologías, siguen permaneciendo los viejos pleitos habituales. En ese caso, por ejemplo, sobre la situación de la red de transradio o de la antena del Hortigal. Evidentemente hay un conflicto o un cierto debate entre las instituciones de ambas islas, ya en este caso de ambas provincias, pero la diferencia es que ahora las operadoras o las compañías tienen el músculo suficiente para poder enfrentarse y no ser sujetos de ese debate un poco falso porque realmente no tenía una significación tecnológica y no hubiera tenido sentido duplicar de nuevo todas las instalaciones en Amazon. Bien, yendo ahora a lo que serían los aspectos sociales, lo que significó las telecomunicaciones para la sociedad insular, lo primero que llama la atención es la genuina alegría con la que la gente recibió la comunicación del año 83. Es decir, los periódicos, los testimonios de la época, la siempre enumeración de las fiestas que se hicieron para celebrar la llegada del cable, supone primero el sentimiento de que por fin Canarias se podía unir al resto del mundo y por otro lado también el final de un cierto sentimiento, digamos, de menoscabo, ya que otros archipiélagos que se venían por más pobres, como los archipiélagos portugueses, sin embargo, llevaban años conectados. Entonces, se supone que es el final de ese agravio comparativo. Decimos que la significación, al menos mayor en este periodo, es la relación que existe entre las zonas de cultivo y las zonas de desarrollo de estas redes telefónicas y telegráficas. Hemos tenido ocasión de probar en algunos telegramas de la época y muchos de ellos lo que se refieren son cosas como, hay que tener en cuenta que el precio del telegrama era muy alto, era un lujo caro para alguien. Entonces, básicamente lo que se recibían en esos telegramas eran cosas como la cotización de los tomates en el mercado de Londres, el tipo de cultivos que había, si había un exceso de una mercancía en un mercado finalista, con lo cual se intentaba regular un poco la oferta en función de la demanda. Decía que hay esa conexión entre las puertas de cultivo y es muy llamativo que zonas relativamente pequeñas, como puede ser el Vigo en la Gomera, fuera de los primeros puntos que tuviera Telefón en Canarias, porque había un pescante que era la salida natural de toda la zona de cultivos de agulo. Entonces, eso ha sido también de los aspectos que pueden resultar más interesantes. Y todo eso desembolcaba en la capacidad de los grandes puertos de Santa Cruz por un lado y la de la de la otra como puntos de exportación. Eso, bueno, si nos vamos a un modelo, Oscar Vergasa ha propuesto y otros han seguido modelos o el uso de modelos de economía de situación para comparar el porqué que en un momento dado el archipiélago canario consiguió suplantar o repasar la capacidad comercial de archipiélagos como Cabo Verde, que hasta 1874 estaba por encima en lo que era el intercambio y la escala de buquete. Y ellos hablan del uso de la infraestructura de comunicaciones y de una serie de factores de implementación. Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es añadir a esos factores de implementación o completar esos factores de implementación añadiendo un modelo que es un modelo que estudia cómo se hace, cómo se adopta la tecnología. Un modelo que se usa, por ejemplo, en marketing, en distintas técnicas, en distintos modelos económicos. Eso nos permite, es un modelo de coste-beneficio y nos ha permitido estudiar ese desarrollo de esas tecnologías y ver también, o a la luz de ese modelo, intentar explicar también la dicotomía entre el uso del telegrafo y el teléfono, como decíamos antes, que es un poco distinto a lo que sería esperable en función del desarrollo de la telegrafía en esos años. Pero más allá de lo económico, el impacto de las telecomunicaciones y no se ha pretendido ni en la memoria ni aquí hacer un estudio exhaustivo de ese impacto porque sería mucho liso. Lo que se ha hecho es tomar una serie de elementos puntuales para poder estudiarlo. Bueno, pues por ejemplo, evidentemente, la llegada de la telegrafía supuso un cambio radical en la prensa. De hecho, la prensa canaria como tal nace a partir de la llegada de la telegrafía. Lo que había hasta entonces eran revistas de prensa. Es decir, se veían los periódicos que se recogían en los puertos y con eso se hacían resúmenes. A partir de este momento empiezan a aparecer periódicos donde ya aparecen secciones que se llaman noticias del telegrafo o sección telegráfica donde aparecen noticias de las propias agencias de prensa. También es muy importante hablar del final de lo que en los medios de la época se llamaba la cuarentena. Es decir, los 40 días que tardaba desde que se publicaba algo en un boletín hasta que apareciera el boletín oficial en Canarias. Y había un retraso considerable y variable de esa información. Esa información ya empieza y se ha hecho en la memoria un estudio comparando los plazos de publicación en distintas provincias. Y esos plazos empiezan a converger a partir de la llegada del telegrafo de Canarias. También mencionar que, por ejemplo, la estación radiotelegráfica de Tenedicia tiene un papel muy destacado en algo de lo que también se habla mucho en la época, que es el aburrimiento imperial. Es decir, la gente que hacía viajes muy largos, tenía que ir a Australia, tenía que ir a la India y tenían viajes de Nese. Entonces, en esos buques se empiezan a publicar periodistas. Y esos periódicos se construyen con noticias que envían a las estaciones de radio. Y ahí la estación radiotelegráfica de Tenedicia, V, la zona sur, enviando noticias tanto en inglés, retransmitidas por la estación de Poldu, hasta también con noticias en castellano para completar este informativo. Después, pues, empiezan a aparecer también, con la llegada de la radiofonía, las primeras reproducciones. Tened en cuenta que la radiofonía es más que un medio de comunicación, perdón, más que un medio de transmisión, es un medio de transmisión de más. Y empiezan a aparecer cosas, pues, como retransmisiones deportivas, retransmisiones de conciertos. Es decir, se abre el abanico cultural de las islas a la oferta cultural de la península. Sin olvidarnos de que también permite crear un vínculo con la gente que había migrado, la gente que había abandonado el archipiélago, que hasta entonces era muy difícil mantener. Por tanto, eso supone un impacto más allá del económico, supone, por ejemplo, más seguridad en los viajes en barco, supone un acceso a la tecnología o supone nuevas oportunidades laborales para hombres y para mujeres en distintos ámbitos, porque se crean mercados nuevos, se crean áreas nuevas de implantación. Ya en conclusión, y intentar, no sé si me he pasado un poquito de tiempo, pero creo que poco, decía, básicamente, la implantación de las telecomunicaciones en Canarias sigue la situación del conjunto de España, pero tiene algunos puntos propios. Incluso la selección de soluciones técnicas se vio penalizada por algunos factores. La guerra del 98 supone un cambio radical por la percepción de inseguridad del propio archipiélago, hace que cambie la percepción o la prioridad en la península para loguear la comunicación con Canarias. La situación geográfica del archipiélago fue, al mismo tiempo, que la convirtió en una pieza de relevancia fue, al mismo tiempo, una ventaja y un inconveniente, dependiendo de la época que se teme. Por otro lado, las telecomunicaciones son un indicador de cambio económico, y como tal deben usarse. Y la implantación de esas tecnologías, como parte de ese cambio económico, es difícil estudiarla sin relacionarlo con estos otros aspectos, por ejemplo, del desarrollo de puertos o del desarrollo de cuchillos. Por otro lado, doíamos el trabajo bastante más allá del 36, al ciclo bélico y llegando hasta la actualidad. sería muy interesante comparado de aquellas zonas con y sin acceso a las telecomunicaciones para intentar valorar realmente ese efecto y intentar deslindar del efecto producido por los puertos lo que hemos compuesto en ese modelo es que seguimos trabajando en él en esos modelos y finalmente sí me gustaría intentar promover acción identificar el patrimonio que queda en las islas al menos que quede constancia del uso que tuvieron y de la significación que tuvieron simplemente señalar que de este trabajo se han realizado una serie de publicaciones que están recogidas y sin más de nuevo agradecerles a todos la presencia y su interés y ahora pues me gusta tratar de hacer no se la odio no, ya no lo vimos sí no, ya no lo vimos 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 no, ya no. ya no lo vimos no, ya no lo vimos Gracias. 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 Es muy completo, tanto en las dimensiones más, podríamos decir, político-sociales, tanto para Canarias como para España y a nivel internacional. Un detalle, solo, ¿eh?, por corregir alguna cosa, ¿no? Cuando citas... Claro, como es mi ámbito de investigación, cuando citas en las referencias finales a Pilar Bayardín, dices, es Bayarín, sin la D. Nada, tontería, pero bueno, porque corrijas. Y luego una pregunta tenía sobre la biografía de Violeta, no sé si lo que citas es la biografía de Violeta Álvarez o es un documento, un artículo, porque aparecen los números de páginas, ¿vale? Entonces hay una biografía, en efecto, de Violeta Álvarez, escrita por Victoria Crespo y eso, bueno, sería un poco en cuanto a fuentes y biografía todo perfecto, salvo esas puntualizaciones. La redacción, por supuesto, impecable, aunque hay ratas, creo que también de cara, evidentemente, a publicación es inevitable, ¿no? He detectado pues varias páginas, tengo aquí anotadas, pero no me voy a poner a decir, ¿no? En la 65, en la 106, en la 143, 183, etcétera, son, falta alguna palabra, que a veces es una preposición, bueno, pues eso, para una redacción pulcra, que lo es totalmente, pero de cara también a las publicaciones pertinentes. Bueno, especial interés me ha suscitado, desde luego, el tratamiento de la integración laboral de las mujeres, también creo que es que es muy adecuado y que refleja, evidentemente, un proceso más amplio en el, dentro de la historia de España contemporánea. y, pero sobre todo, lo que me ha gustado mucho es cómo, en este aspecto específico, se trata también las particularidades o las especificidades canarias, en este caso concreto, cómo esta red telefónica insular de Tenerife permite, esta peculiaridad permite que las mujeres puedan continuar su vida laboral, incluso después de casadas, casadas, que no era lo habitual, además de los condicionantes sociales de las islas, como las otras tasas de inicialidad, pero pues se podían dar en otros lados, en el ámbito peninsular y, sin embargo, pues aquí esta especificidad que también tratas en otras cuestiones, pues aquí queda de relevancia. También sobre esta cuestión del trabajo de las telefonistas, podrías echarle un vistazo, aunque tienen un enfoque diferente al libro de Pilar Borderías, de Cristina Borderías, que se titula Entre líneas, trabajo e identidad femenina en la España contemporánea, la compañía telefónica, 1924-1980. Ya sé que es una cuestión quizás un poco más marginal en el marco global de tu tesis, pero bueno, es interesante porque el enfoque de Borderías es el de rescatar biografías personales, hacen trabajo con fuentes orales, que también sería un elemento potencialmente integrable, no ya en tu tesis evidentemente, sino en estudios posteriores, no solamente historia oral con mujeres, sino también con hombres evidentemente, pero esas fuentes yo creo que son también interesantes, que a lo mejor claro, en tu caso ya las personas se habrán muerto, las que habrán vivido ese periodo en una vida laboral evidentemente, pero para estudios posteriores, que tú señalas también en esas líneas de investigación futuras, pues podría resultar de interés a estas personas de experiencia y de subjetividad, bueno, poco más tengo que decir, quizás hay una cuestión muy interesante, porque sí que había leído alguna cosa yo recientemente sobre los ingenieros, el papel de los ingenieros que también puede ser más para investigaciones futuras, el papel de los ingenieros en la sociedad española de la restauración, un colectivo que también además representa y eso, por ejemplo, en las novelas de Galdos aparece de manera muy patente, el progreso, la civilización, la ciencia, en ese debate que se da también finisecular entre ciencia y religión, entre ciencia y fe, ¿no? Y también con una dimensión de género interesante, también, esa asociación que se hacía de las mujeres con la religiosidad, etcétera, y de los hombres con la ciencia, con el progreso y demás. Y ligado un poquito a esto, también me hacía yo una pregunta y es porque en ningún momento del texto veo que aparezca reflejado y no sé si realmente existió un debate sobre la pertinencia o no de la implantación de las telecomunicaciones, es decir, en algún momento hubo alguna voz disidente sobre que esto tuviera que ser así, sobre que fuera positivo para la sociedad del momento, porque parece que es un sentido común, todo el mundo lo comparte, esto nos va a traer el progreso, esto nos va a traer el fin del aislamiento, que es un elemento fundamental en esa percepción de la época también en Canarias, pero has podido ver alguna voz disonante también por hacer una comparativa incluso con el presente y todo el desarrollo de internet, hay una aceptación plena, completa o los debates solo se restringen a las cuestiones más de por dónde ponemos el cable de alguna manera, entonces eso también me llamaba la atención una cosa quizás también marginal pero que me parecía interesante como intentar explorar, ¿no? Nada más, adelante con las investigaciones futuras, posibles codirecciones, direcciones de gente joven, ¿no? Que pueda seguir estos pasos, sobre todo del 36 para adelante, sería yo creo muy interesante, ahí hay varias tesis probablemente y también en este aspecto que también apuntas en esas líneas de investigación futuras a partir del desarrollo de ese modelo de análisis de costos y beneficios, ¿no? Y sobre el impacto que tiene en la población y los el impacto también en la forma de relacionarnos, de percibirnos, lo vemos, yo creo que también la situación actual y el impacto de internet nos puede llevar a imaginar también, ¿no? En ese pasado como hacías tú, como establecías tú también la similitud entre el Apolo, ¿no? Y el Apolo en el momento, ¿no? El retiro del cableado, pues, ese impacto sobre la población, sobre la manera de relacionarse, sobre la manera de autopercibirse, de percibirse en el mundo, ¿no? La Canarias con respecto al resto de la península y para el resto del mundo, me parece una vía de exploración interesante, aunque también me parece que como es también una historia más de mentalidades, quizás, pues las fuentes, bueno, habría que discutir bastante acerca de qué fuentes son las más adecuadas, etcétera. Enhorabuena al doctor Ando, enhorabuena al director y a la tutora y nada, pues, seguir adelante simplemente, muchas gracias porque he disfrutado mucho con la lectura. Gracias. Gracias. Pues sí, tiene la palabra, bueno, contestas casi un par de, algún comentario. En primer lugar, bueno, el comentario. No, pero te decía que es mejor contestas, sí, para ahorrar un poco de tiempo, sí. Y le paso la palabra a Javier para que no me digan nada. me pongo que es baja. Entonces, espero. Bueno, se me ve con contraluz, pero de acuerdo. Bueno, me toca a mí hacer la valoración de la tesis de Rafael de Jiménez y bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que se trata de una excelente investigación que aborda la historia de las telecomunicaciones en Canarias en un periodo bastante amplio, desde el 80 hasta el 36, que por cierto también ha sido defendida pues de manera yo creo que muy brillante eso del proyecto Apolo Victoriano. Me gustó, me gustó mucho. Y por cierto, esto que se planteó ahora de la cuestión del patrimonio realmente es muy atractivo, la cuestión. Yo estaba además viendo, estaba viendo, leyendo en notas a pie de página que efectivamente hay una caseta incluso que se conserva en Tenerife donde amarraba uno de los amarres del cable y que luego a partir de ahora me va a parecer que es un viaje obligado. Igual que otras cosas que luego comentaremos sobre las fuentes que están en la antigua Politécnica, creo que es, ¿no? La escuela, la antigua escuela de, esto es en la Politécnica de Madrid y que tienen que ver con algo que yo he estudiado que me interesa mucho y de lo que después pues voy a comentar alguna cosa. Bueno, felicitación al doctorando, bueno, doctorando en historia porque doctor e ingeniero de telecomunicación, autor, veía yo, de numerosísimas publicaciones que seguro, a buen seguro, que siendo muchas podían ser más si no fuera por las muchas horas que seguro le ha dedicado también a la lectura de la historia. La importancia de esta investigación viene dada por la gran significación de su objeto de estudio en la historia contemporánea del arquipiélago. A pesar de la importancia, es curioso que efectivamente el tema no ha sido abordado con la suficiente profundidad, aunque seguramente esto tiene que ver con la cuestión técnica y que solo podía a lo mejor, desde luego, con esta destreza, solo podía ser un ingeniero y en este trabajo yo creo que se van a dilucidar muchas de esas cuestiones fundamentales y este trabajo que a buen seguro va a ocupar un lugar destacado en la historiografía del periodo contemporáneo en las islas. Y esta significación que comentaba del tema de investigación viene dada por el impacto que tienen las telecomunicaciones y que hay veces que es algo en lo que no se ha profundizado, efectivamente, las telecomunicaciones y especialmente el telégrafo en esos primeros años de la incorporación del arquipiélago a las grandes corrientes capitalistas finales del siglo XIX a partir de la década de 1880 donde se comienza efectivamente este estudio. Y es que las telecomunicaciones como se aclara muy bien en los primeros capítulos van a acompañar el desarrollo de los puertos, el desarrollo de la navegación a vapor, el desarrollo en definitiva de esa nueva economía de transportación y por tanto van a contribuir estas telecomunicaciones de manera fundamental a la revalorización estratégica de Canarias que es una de las cuestiones que obtiene Carta de Naturaleza a finales del siglo XIX. Y también otro elemento muy presente que yo he trabajado en artículos y en lo que fue incluso también mi tesis ya hace unos años en la cuestión de la vulnerabilidad defensiva que aquí le tengo que hacer alguna observación porque el tema de la Gran Guerra era precisamente más que la coyuntura del 98 donde podemos ver porque además la Gran Guerra si llega a Canarias del 98 ya nos quedó un poco lejos porque tenían aquellas amenazas pero que luego no se confirmaron y es efectivamente donde esa vulnerabilidad defensiva de las islas la vamos a ver claramente. Las telecomunicaciones que llevan a la revalorización estratégica del archipiélago van a venir acompañadas por esa vulnerabilidad como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta pues el creciente interés que había por los puertos y por estas rutas abiertas a la navegación a vapor y también las nuevas rutas que tenían que ver con el africanismo con el incipiente africanismo europeo. Yo creo que uno de los valores que tiene esta tesis es que pondera adecuadamente el papel que jugaron las telecomunicaciones en esos dos elementos la revalorización estratégica por un lado y esa vulnerabilidad defensiva sobre todo si tenemos en cuenta pues por un lado la titularidad de esas compañías británicas y también el control en las labores de mantenimiento y reparación de estas importantes infraestructuras que a pesar de las peticiones de los diputados canarios y que luego lo veremos especialmente en la Primera Guerra Mundial pues seguía dependiente de los buques cableros británicos y como le digo esto es una cuestión que especialmente se ve en la Primera Guerra Mundial y que usted ahí no ha tratado pero ahora le voy a hacer alguna observación yo creo que también se explican acertadamente los factores políticos los factores sociales económicos además me ha gustado mucho eso en clave insular yo siempre procuro no no abordar el pleito insular en tanto en cuanto que me parece que es un pleito de las élites lógicamente pero efectivamente el pleito insular aquí tuvo su importancia y esa clave insular pues yo creo que es importante pero usted la acompaña de la clave nacional y de la clave internacional que es la que a mí pues más interés me suscita y son esas tres claves insular, nacional e internacional las que a mí me han permitido en el trabajo pues entender los obstáculos entender los tiempos como se van implantando como se van incorporando a distintas telecomunicaciones empezando por el telégrafo que yo creo que es lo que es el elemento rompedor ¿verdad? el teléfono o la radiocomunicación además lo hace usted en un periodo extenso de la historia contemporánea de Canarias bueno bien delimitado podemos decir en su fase de estudio aunque yo en esto de la delimitación me parece que está bien usted eligió una delimitación política básicamente a partir de las coyunturas políticas pero también sería debatible otra delimitación alternativa ¿y cuál? pues yo veo claramente leyendo además yo he aprendido muchísimo con esta tesis y claro veo que efectivamente a partir del cambio de 1908 y a partir de las estaciones de radio telegráficas realmente hay un antes y un después en Canarias en esa primera década del siglo XX o sea que a lo mejor ahí se podía establecer un corte que tiene que ver más que con las fases políticas que tienen que ver con el propio con los propios desarrollos tecnológicos también en los últimos capítulos el impacto de las telecomunicaciones en las sucesivas etapas desde distintas perspectivas y finalmente las conclusiones de estudio y estas perspectivas que ahora comentábamos que se abren a partir del descubrimiento de nuevas fuentes que no se han utilizado realmente de la teleografía canaria hasta ahora pues yo creo que son fuentes con un gran potencial futuro y que este apartado final de estos dos últimos capítulos finales yo creo que son otros de los valores de excelencia que tiene esta investigación me interesa especialmente esto de las fuentes para el estudio de la radiotelografía esto que comentaba que la pandemia interrumpió las gestiones yo desde luego me embarcaría también en esas gestiones inmediatamente porque ahora haré alguna observación sobre la radiotelografía en la primera guerra mundial le voy a contradecir en alguna afirmación que hace me voy a atrever a contradecirle en alguna afirmación que hace porque la radiotelografía realmente va a tener muchísima importancia en las semanas meses iniciales de la guerra a propósito del propio contexto bélico y la presencia de los británicos bueno además la tesis se presenta con un espléndido acompañamiento gráfico que realza la presentación de los contenidos y dicho esto sobre la excelencia de esta investigación de la que no vamos casi no le voy a ponderar pero le voy a decir algunas cosas le voy a hacer algunas consideraciones que me parecen pertinentes efectivamente la presentación hay algunas hay algunas erratas y deben revisarse también las referencias bibliográficas a manera de ejemplo se cita a pie de página una referencia mía de 2011 y a ver qué referencia es esta y si me van a una bibliografía la última obra mía del 2008 y digo pues aquí no sé de dónde qué referencia será igualmente hay un trabajo citado en otra pie de página de Cabrera Armas que tampoco aparece en la bibliografía por cierto que otros trabajos míos le podían haber aclarado la inclusión de los cables en la conformación de los acuerdos de Cartagena de 1907 usted habla de esto la política de Maura en la página 143 bueno son cuestiones formales que se corrigen muy fácilmente y sobre todo que se deben corregir porque yo creo que hay que tener en cuenta que esta es una investigación que se debe publicar lo antes posible y una publicación absolutamente imprescindible para la historiografía luego algunas observaciones o respondo en la página 9091 respondo a una pregunta que usted se plantea sobre por qué a pesar de que incluso los cables actuales claro, lógicamente llegan a Sardina comunican a Tenerife con Sardina porque el cable de 1908 otra vez vuelve a Las Palmas y claro, yo creo que esto se explica muy bien en clave de qué representaban los cables usted lo hace muy bien además qué representaban los cables pues un orgullo insular es una cuestión que se marcaba en el pleito político pues si había que defender el orgullo gran canario ¿a dónde tenía que llegar el cable? no a Sardina tenía que llegar a Las Palmas entonces esta es la cuestión que ahora nos parece impensable desde la perspectiva actual cómo es posible que el proyecto aquel que había de que fuera Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria y Tenerife al fin y al cabo todas las islas estaban comunicadas sin embargo para los políticos de la época era fundamental que llegara a la capital y es que la insularidad efectivamente yo creo que es la respuesta más obvia la afirmación insular se identificaba con la capital con la capital de la isla en cuanto al periodo de la guerra que sí claro es el que conozco yo mejor aquí sí le voy a hacer algunas observaciones y ya le digo me voy a tener a refutar una afirmación que hace usted y es un debate muy interesante ¿no? en primer lugar yo le diría que el enfoque con el que aborda el impacto de la guerra me sorprende porque usted al comienzo dice además todas las comunicaciones son fundamentales para la seguridad luego lo comentó en la presentación para la seguridad la dependencia la dependencia de Gran Bretaña va a demostrar el o va a traer muchísimos problemas que tienen que ver con la confidencialidad en coyunturas en coyunturas bélicas porque esto se demuestra precisamente en la primera guerra mundial usted lo que hace es hablar del parón que significó la guerra pero a mí me interesa mucho más lo otro lo que es que la primera guerra mundial demuestra la naturaleza de las telecomunicaciones canarias esa dependencia y aquí hay varias cuestiones usted menciona el corte del cable de Enden a Tenerife efectivamente fue de las primeras acciones de las primeras acciones que toma que lleva cabra de la Mirantaco nada más comenzar la guerra lo cual pone en valor esa revalorización del arquipiélago no pone la fecha pero en noviembre se cortó el otro cable otro cable alemán el que unía a Tenerife con Monrovia fue en noviembre también no esperaron mucho los británicos en noviembre en agosto el primero y en noviembre el otro corta ese cable pero luego el de Tenerife a Monrovia el otro le hicieron un par de meses después no esperaron mucho tampoco es que se le era una cuestión cada una vez que se cortaba el cable a Tenerife ya lo otro era un servicio auxiliar yo no sé si usted sabe porque esto esto nos demuestra hasta qué punto pues algunos de ustedes dirían la perfil de Albión se comportaba en esta cuestión de las telecomunicaciones los cables españoles fueron cortados por los británicos en marzo de 1918 lo cual bueno usted conoce un libro ahí aparece cierto que cada libro habla de muchas cosas y está diluido ahí esa información los cables españoles fueron cortados en marzo de 1918 además lo británico es un memorándum yo accedí en los archivos de Q en Londres es un memorándum secreto ultra secreto podemos decir cortar cables alemanes pues era un acto que se podía entender dentro de la de la de la diplomacia bélica ahora cortar cables españoles que unían Cádiz con Tenerife dos puntos de soberanía española es un acto contrario a la a la neutralidad española una violación de la neutralidad española bueno hay una minuta muy interesante donde aparece perfectamente clara la política de Tornofi donde dicen bueno importamos estos cables ¿le podemos cortar? le dicen sí ¿y cómo lo justifican? por la inapropiada actitud de España que decían suministraba o ayudaba los suministros de los submarinos bueno y si España se queja entonces diremos que es la prueba de que están colaborando con los submarinos alemanes y si España pide que los reparemos y ahí viene la cuestión de los cables de los buques cableros pues le diremos que las acciones submarinas hacen muy peligrosa la reparación que se espere o sea que en marzo ya con este grama del gobernador civil en marzo Canarias se queda de nuevo sin capo y porque lo cortan lo cortan claro la estación la estación radio telegráfica iba a ser una una función fundamental bueno y aquí está la que yo atrevo a refutar le dice usted también merece comentar si estamos en la página 184 el control de las transmisiones telegráficas fuesen por cable o radio por parte de las autoridades españolas y en concreto las realidades las realizadas por agentes de ambos bandos en Canarias o sea que usted dice que las autoridades españolas controlaban esas lo intentaban y usted menciona el tratado de San Francisco que por cierto yo no conocía porque los británicos además apenas reconocían cuando no les interesaba tratados internacionales y efectivamente usted menciona luego una nota una circular del 11 de noviembre del 14 donde dice que debía prohibirse la transmisión a cualquier mensaje cifrado y debía realizarse la tarea de censura sobre aquellos redactados en lenguaje claro incluso una nota interna que comenta donde se dice que los censores extremasen su precaución sobre mensajes alemanes que son que con apariencia comercial pueden ocultar noticias de otra índole especialmente en zonas costeras ya que se temía que sirviera a punto de información de los cruceros alemanes esto es lo que le habían dicho los británicos a los españoles en realidad ¿qué sucedió? esto está en el libro que usted menciona mío que es el resultado de la tesis pero también le digo que hay un artículo publicado hace un par de semanas el último artículo publicado de Marines Mirror esta revista que es una revista de las más antiguas en historia marítima internacional y en este artículo de agosto de este año yo te titulo Neutral Waters Diplomacy of Force la diplomacia de fuerza británica pues hago un análisis de esta cuestión ese resultado de la circular de noviembre del 14 es consecuencia de las presiones británicas en Canarias las estaciones radiotelegráficas la de Milenara en concreto estuvo enviando radiogramas al Karlsruhe incluso que era un crucero que tuvo una gran importancia en los primeros meses de la guerra en el Atlántico los británicos pusieron el triste en el cielo luego es muy curioso porque el jefe de telégrafo de Tenerife hace un informe y dice claro es que lo que han descubierto los británicos es que también los alemanes utilizan la estación quien más la utilizaba eran los propios británicos y los británicos le dicen a los españoles lo que tienen que hacer y no el resultado no es que no se podía mandar telegramas cifrados se podían mandar por cable y los cables ¿qué titularidad tenían? británicos o sea que los británicos impusieron a los españoles vale vamos a mandar mensajes cifrados pero ¿cómo se puede mandar? por el cable ¿quién controla los cables? ¿y qué hacemos con los mensajes cifrados de las estaciones radiotelegráficas que han estado enviando mensajes? bueno esos solo se pueden enviar en lenguaje claro eso fue una imposición de los británicos hay unas negociaciones esto está también dentro de la documentación de la gran tajo de hecho en Canarias que fue una coyuntura de las más de las más peligrosas y tiene que ver con las con las radiocomunicaciones en octubre del 14 se presenta en Canarias el contraalmirante de Robeck por cierto un oficial de la de la Marina de la Royal Navy que luego fue el segundo el segundo oficial en la campaña de Galipo que es tan importante luego en el allí en en Dardanelo ¿no? y de Robeck amenazó las autoridades con tomar otras medidas y la cuestión fundamental era los radiogramas resultado de esas presiones de esas semanas yo he dicho en alguna ocasión de esas semanas que vivimos peligrosamente resultado de esas presiones de octubre del 14 la circular del 11 de noviembre del 14 o sea que no es que España practicase una política de igualdad al final tuvo que beneficiar a los británicos que tenían el control absoluto de los cables submarinos y impusieron una censura para los posibles mensajes alemanes o sea que realmente y esta coyuntura por eso le decía el enfoque a mí me interesaba más ver cómo es la gran guerra demuestra efectivamente los problemas de una dependencia los problemas de los cableros y la titularidad de las compañías británicas bueno nada esto de la gran guerra porque a mí me parezca el tema que a mí me interesa especialmente pero ya le digo he aprendido mucho por cierto que luego descubrí usted lo dice claro los oficiales de la de Melenara de Taliarte y ya aparece la lista que yo no la conocía son todos ingleses pues ya le soplarían esos oficiales al almirante oye que están enviando mensajes al calruje y es más porque los estoy enviando yo o sea que también esto se complementa con algún capítulo de su tesis bueno reitero mi felicitación extensible a su director y a la y a la tutora me congratulo por este acto que además yo creo que es una muestra de conocimiento que se puede generar en la universidad desde la interdisciplinariedad y que nos remite a aquel espíritu originario de universitas que da nombre a lo que son las universidades bueno muchas gracias y felicitaciones bueno pues el último de momento vamos a lo que yo bueno la tesis para mí ha supuesto una alegría y un desanfío a la vez sí porque bueno como digo he escrito también cosas pero sí muy variadas nunca con este carácter tan importante y la verdad es que además del principio leyendo empiezas a citar por ejemplo a a Luis Manford que fue una de las primeras lecturas mías tú tuve dos lecturas por cierto estando en Estados Unidos no no aquí que fueron Luis Manford curiosamente también casi descubría meditación de la técnica también allí y fue cuando volví con aquella manía que tenían en aquellas universidades de Estados Unidos de decirle a la gente yo cuando fui a hacer mi maestría en mi doctorado en microondas me dijeron bueno sí usted es microondas pero tiene que hacer más cosas así que se tiene usted que apuntar a otros cursos y entre esos cursos pues estaban eran ya casi te obligaban y fue lo que hice yo cuando volví a España tratar de meter unos cursos cuando aquellas asignaturas de libre elección que se llamaban cuando la ley del 83 que te decían que yo tenía que meter asignaturas te daban la libertad de un 10% de asignaturas que no fueran exclusivamente de tu currículum que no fueran técnicas y puse introduje de alguna manera el concepto de la tecnología pero el concepto del punto de vista filosófico sociológico y luego pues un poco de historia también de la tecnología luego bueno creo que este tipo de estudios son muy importantes y muy necesarios desde los dos puntos de vista el punto de vista de la ingeniería y desde el punto de vista de la ciencia de la ingeniería y la tecnología el punto de vista de la historia y de la sociología hay un ejemplo que citas también aunque por supuesto en este periodo yo creo que me había nacido la actual ministra de universidades Castel que es uno de los mejores sociólogos del campo de las telecomunicaciones no ha sido universidad pero bueno esos otros entonces por eso digo que me agrada es un libro que yo creo que va a ser de referencia y que debía serlo y que debía ser publicada con incluso algunas de las observaciones que se han hecho aquí y completándolo con alguna cosa yo ya te mandé una serie de ratas me parece que había pero ratas tontas y me parece francamente un trabajo muy bueno hay cosas que bueno son discutibles es evidente pero bueno eso como es discutible de que por ejemplo en el papel como herramienta auxiliar tanto en el control del orden público como en su necesidad militar es cierto siempre lo siempre lo militar aparece y la seguridad aparece entre los desarrollos pero en el caso del telégrafo además fue el tren que fue uno de los promotores del telégrafo ¿no? y luego bueno por ejemplo hay una cosa que yo fíjate con tanto tiempo sin embargo la palabra radiofonía apenas la había usado y yo diría casi que la desconocía que es radiofonía ¿qué será esto? claro yo siempre usaba o radiotelefonía o radiodifusión que serían las dos creo abiertas de lo que sería la radiofonía y es la radiodifusión la de la que luego va con la con la la rebelión de las masas y todo eso me gusta también que se cita Platón de alguna manera fue por dos veces aunque se le cita porque Platón fue uno de los que bueno en cierta medida también muy discutible ¿verdad? pero ha hecho que el sur mediterráneo y todo lo que procede de allí la técnica se desarrolló muy poco porque claro decía que no podía nunca una hija de un amigo casarse con un mecánico tenía una concepción de la técnica era horrorosa pero bueno en todo caso estamos yo no sé si tenía por aquí he traído algunas líneas bueno es igual nacimiento de la nueva tecnología cuando habla de Maxwell y de Hertz yo lo veo pero pues bueno fue realmente fue la distinción entre lo que puede ser invención e innovación o sea el innovador de la radio por eso se lo reconoce es de Marconi y además es muy curioso porque en una conferencia que di hace poco en el colegio eran cuarto de hora luego te voy a dar el este que tengo aquí traído el este como se llame el USB para que veas claro es que el siglo XIX sé por qué España estuvo tan mal en el XX es que hay que mirar el XIX y si uno ve en el XIX y los principios del XX empiezan a soldar en los nombres Morse Edison Hertz Telefunken Marconi empiezan todos los nombres que han estado en los principios por supuesto Bell todos son de fuera si es que aquí no hay en el siglo XIX de Andown por ahí toda una historia de generales y de peleas entre ellos entonces es curioso y eso lo destaca también en las peleas que había tanto nacionales como insulares en este caso e internacionales porque es evidente con lo que acaba de decir ahora Ponce que siempre las telecomunicaciones por ejemplo la segunda guerra la primera mundial fue lo que se llamó la guerra del teléfono y de la guerra del teléfono de trinchera fue una guerra de trinchera fundamentalmente y ahí salió luego unos avances enormes pero vamos eso está francamente bien y se repiten se repiten los por ejemplo dices aquí sobre todo la radiofonía supuso nacimiento de un nuevo sistema de comunicación de masas sí es la la radiodifusión es la rama de la porque es el primer el primer elemento de comunicación pero bueno son bobadas además que se considera como sea ¿no? yo bueno y además me ha gustado mucho el enfoque de las primeras transparencias que has puesto yo no sé si esas estaban o no recuerdo en las páginas inicialmente prácticamente eran lo que es la concepción de de los tres hitos o los tres ámbitos donde para que un país desarrolle las tecnologías debe haber tres ámbitos el científico técnico el ámbito que se llama cultural y el ámbito organizacional político económico ¿no? que más o menos ahí le faltan los valores que deberían estar en algún lado por eso digo hay un ámbito de valores y de cultura otro ámbito de organización económica social y político y otro de historia de la tecnología es un enfoque que me ha gustado también mucho en cierta medida el libro de Culture of Technology es un buen libro y nada más yo no además tenemos andamos de tiempo ahora con las cosas de los informes y las digitalizaciones no sé si ahora tú cuando hagas tu comentario a las preguntas comentarás lo que te preguntó Inmaculada del libro de Victoria Crespo simplemente decir que fue todavía estaba yo fue Fundetel quien lo editó y era yo el presidente de Fundetel y es un libro magnífico realmente de Victoria Crespo sobre la vida de la otra Violeta ¿no? pero bueno yo supongo que ibas a contestar tú entonces antes de pasar a bueno quería decir si el director de la tesis tendría o contesta no mejor contesta y luego damos la palabra al director de la tesis y a Ana ¿no? ¿es Ana como se llama? la tutora sí o sea del plante Rafael bueno muchas gracias por todo ¿se oye? Bien, entonces, por ir contestando a alguno de los comentarios respecto del tema de la Comisión Nacional de Telegráfico ahora y estoy hablando con ella, pues con el que también estoy hablando del tema de los fondos de la Comisión Nacional de Telegráfico en Hilos y de la forma de... Sí, sí. De hecho, bueno, tengo también los artículos que han ido publicando con ella y toda la serie de... Sí, así mucho mejor. A ver si ahora ya se me oye bien. Vale. Temas que se han ido apuntando, que son muy interesantes. El tema del papel de los ingenieros en la sociedad decimonónica es un papel muy importante. Yo creo que a mí me gusta especialmente, porque creo que todos los ingenieros actuales estamos en deuda con el papel que llevaron los ingenieros decimonónicos, los ingenieros victorianos, gente que además huboía una cantidad enorme de áreas distintas y tenían una parte incluso más de artistas que de técnicos, ¿no? Y esa parte yo creo que es un tema que no está suficientemente estudiado. El tema del impacto sobre la población, la percepción, el estudio de la mentalidad es un tema que sí quiero abordar. De hecho, yo lo hablé en su momento también con Ana Viña y es un tema que probablemente excedía las dimensiones de la tesis, pero sí es un tema que me gustaría mucho abordar. No tengo los conocimientos en esa materia, pero sí me parece porque además, por ejemplo, en alguno de los trabajos de mi tutor, de Paco, habla sobre la percepción que tenían algunos viajeros ingleses o en algunos documentos consulares se habla sobre el impacto que podía tener el hecho de que hubiera un telegrafo en la modernización de la sociedad canaria. Eso, por ejemplo, muy por encima lo he intentado hacer, por ejemplo, con el estudio sobre la prensa, es decir, viendo cómo había cambiado la evolución de la percepción en la prensa y los propios contenidos de la prensa a raíz de la llegada del telegrafo. Y creo que, por ejemplo, sí sería interesante ver lo mismo que se ha hecho con la publicación de textos jurídicos, ver el impacto real que tuvo ese cambio en la publicación de textos jurídicos en la sociedad de la época. Es algo que, bueno, pues evidentemente excedía a las posibilidades reales de su trabajo. Claro, ya iba por 500 páginas y el tutor amenazaba con fusilarme si me iba a mil, pero también intentaba limitar. Respecto de los comentarios de Javier Ponce, evidentemente tiene toda la razón, referente al tema de los cables de la primera reunión. Es un dato que no conocía, del corte del cable desde el marzo del 18. Y mira que la Primera Guerra Mundial es uno de los temas que me apasiona. Es decir, es uno de los temas que más he estudiado, no solamente desde el punto de vista de las telecomunicaciones, sino en conjunto. Creo que es una debilidad y que evidentemente para una mejora del texto tengo que incluir. Mencionaba también el año 1908-1910 como un posible punto de inflexión. De hecho, en telecomunicaciones es un punto de inflexión importante porque es cuando se publicó la primera ley de telecomunicaciones, 1907, que supone un texto normativo de tanta importancia que estuvo en vigor hasta el año 1932, con modificaciones. Entonces, ese punto de inflexión del año 1907-1908 en Canarias, 1911, que haríamos incluso con la implantación de las redes de telecomunicaciones, o de las estaciones, creo, telefónicas, hubiera supuesto también una posibilidad. ¿Por qué vamos a la Primera Guerra Mundial? Porque supone también un momento de cambio económico. Es decir, las compañías telefónicas se van haciendo públicas en 1912, la compañía de las Almas. Ahí el proyecto de la creación de la red del Cabildo de Tenerife en 1913, que se había iniciado en 1914. Y lo que yo pretendía era mostrar cómo esa coyuntura de la Guerra Mundial paró ese desarrollo. Es decir, lo que hubiera sido ya el desarrollo de unas, digamos, si se quiere, también de una especie de sociedad civil, es decir, del crecimiento de las comunicaciones, desde el punto de vista interior, no solamente exterior, ahí sí fue muy significativo, no solamente por lo que supuso de crisis económica, también la imposibilidad de acceder a los materiales. Es decir, no había posibilidad de comprar esos tipos. La producción que había en España era inexistente, era muy pequeña, y la posibilidad de acceder a esos mercados también era normal. Evidentemente, lo que ha planteado sobre el impacto de los cortes del cable, complementa, por ejemplo, a otros datos que yo sí, no sé si lo reflejé en la tesis, pero sí tenía, que son el comportamiento de los cables británicos durante la Guerra de Cuba. Es decir, el gobierno americano, por ejemplo, nunca cortó el cable a Florida. De hecho, lo siguió usando el cable a Florida que unía Cuba con Florida. Sí cortó el cable que unía Cuba con Haití, pero tampoco cortó el cable que conectaba Cuba con Jamaica. De hecho, Jamaica era la base de logística de la fruta americana, y el gobierno británico estuvo pasando información sobre esos contenidos de cables al gobierno americano. Entonces, digamos que es un comportamiento llamativo, pero también mencionaba antes que probablemente los franceses en 1896 han pasado de asociar una situación similar. El gobierno británico cortó las comunicaciones, igual que las cortó a los búers, a las dos repúblicas búers en principio de la guerra. Sobre todo las comunicaciones con Holanda y Alemania, que eran las dos potencias que pensaban que podían haberles apoyado. Y iba mucho más allá de las regulaciones internacionales que en principio suponían la neutralidad de los cables. Una de las bases de esos acuerdos era intentar conseguir una cierta neutralidad de los cables, cosa que evidentemente los contendientes no respetaron. Respecto de los comentarios, el tema de la radiofonía, o llamarle radiofonía, tiene una explicación muy sencilla. Pretendía distinguir la radiofonía de radiodifusión porque era la comunicación vocal, sea entre una difusión mediante una emisora o sea entre dos interlocutores. Y no he usado el término radiofonía porque podría resultar confuso a día de hoy con la telefonía móvil. La tendría que dejar bien a las claras a un lector que no tiene nada que ver, que son dos conceptos completamente distintos. Entonces, por eso he usado el término radiofonía de forma consistente, porque entiendo que es una forma de dejar claro a un lector que estamos contraponiendo la transmisión de señales telegráficas a la transmisión vocal. Evidentemente, el colofón de la radiofonía es llegar a un medio de comunicación. Entonces, eso fue una gran aportación probablemente de la Unión Soviética en este campo. Fueron los primeros que usaron conscientemente la radiofonía como un medio de comunicación de más. Entonces, y como un medio de propaganda. Entonces, digamos que ese término concreto ha sido intencionado. Puede ser que no haya sido correcto, pero sí fue intencionada la forma de usarlo. Y un comentario, de luego, yo recuerdo las asignaturas que había en la escuela, eran pocas, pero las asignaturas que había distintas a Teleco, que bueno, que las que teníamos una cierta vocación de estudiarte las cosas, pues las veíamos con mucho interés. Y de hecho, yo también empecé en estos temas aquí montando una asignatura de Historia de Telecomunicaciones. Yo tenía ocasión de contártelo ayer. Esto se inició con unas charlas que empecé a darle a algunos alumnos que me preguntaban cosas sobre historia. Y luego esos alumnos me pidieron que desmontara un curso. Y la sorpresa mía fue que a ese curso, que se suponía que iba a ser poco más o menos que una charla de café, había 50 alumnos metidos allí. Entonces, al final, eso hizo que la escuela me propusiera montar una asignatura de Historia de Telecomunicaciones. A partir de ahí, pues evidentemente ya las cosas fueron yéndose, viendo que tampoco había documentación sobre la historia de las telecomunicaciones en Canarias. Entonces, esa fue la percepción de que, hombre, pues si no hay nada, había que hacerlo. Porque no había nada. Es que realmente había muy poco. Y era muy llamativo, por ejemplo, que no existiera nada sobre la compañía telefónica de Tenerife, siendo prácticamente con la de Hipuscoa y alguna compañía muy pequeña, local más, de las únicas que siguieron actuando después de la creación del monopolio de Telecomunicaciones. Creo que esa aportación, por ejemplo, sí es importante que se haya puesto en valor y se haya registrado. Y poco más. Simplemente volví a reiterar que, desde luego, el tema de la primera guerra mundial es un tema que sí creo que se enfoque y se debe haber contemplado. No solamente desde el punto de vista del parón industrial o el parón de comunicaciones, el parón económico o la dificultad de la creación de la red, sino por las propias implicaciones de España como país neutral y sus conflictos o el uso que se hizo de esas redes. De hecho, sí se menciona, por ejemplo, que el cable de Tenerife es la única, creo que es la única vez que aparece mencionado en el tratado de Versalles, porque hay un documento posterior del Departamento de Estado americano donde se quejan de que los franceses se han apropiado directamente de ese cable sin esperar a las decisiones del tratado de Versalles acerca de él. Porque los franceses derivaron la parte del cable alemán, o sea, la parte del cable africano, a sus colonias africanas. Igual que la parte del cable del Canal de la Mancha fue derivada por los británicos a dar cobertura a las unidades británicas que estaban en el Canal de la Mancha. Fueron siguiendo la retirada de las tropas británicas en Bélgica. Y sí, es cierto, la primera acción de la Royal Navy fue cortar ese cable. Creo que fue la de la guerra que se contó en guerra el 1 de agosto y me parece que la corte fue el día 2 o el día 3. Y no sé si hay algún comentario más. Entonces, me voy a ir al director de la tesis. Bien, muchas gracias, señor presidente. Yo me voy a quitar la mascarilla, si no les importa, porque así es difícilmente expresarse, se expresa uno muy dificultosamente. Lo primero que quería era darle la gracia a los miembros del tribunal por la comprensión y también toda su disposición con este acto que hemos querido tener hoy en modalidad online, pero también con cierto grado de presencialidad, que me parece esencial en la actividad universitaria y más en los momentos en que nos estamos desenvolviendo. Y en esa dirección, si la secretaria y el vocal me lo permiten, tener especial mención al presidente que ha querido desplazarse de Madrid para estar presente aquí en estas condiciones. Con lo cual, pues la verdad que es para agradecérselo profundamente. Al tribunal también he de agradecerle otra cosa, y es el tono, el sentido y la altura que nos han regalado hoy en este acto, que siempre es un acto valioso para la universidad. Y claro, donde el debate científico, la demostración de la producción de conocimiento, todo eso que se pone en valor, me parece importante destacarlo. También quisiera tener unas palabras para Ana Viña, porque sin la tutora la verdad que mal hubiéramos pasado nosotros para lidiarnos con todo este trámite burocrático en que se está convirtiendo la vida universitaria. Entonces, ella ha sido nuestra gran facilitadora en todo lo que ha sido la realización de la tesis en el marco del programa de doctorado de Islas Atlánticas, que comparten las dos universidades canarias. También, y casi rompiendo con el protocolo en este capítulo inicial de agradecimiento, también querría agradecerle al doctor Rafael Pérez Jiménez, que es raro llamar a un doctorando doctor en un acto sin que haya concluido la defensa de su tesis, ¿no? Pues agradecerle un poco la confianza que depositó en mí desde un comienzo para hacer esta tesis, ¿no? Yo, la verdad, que he aprendido mucho, he aprendido mucho sobre el papel que tiene la tecnología y que debe tener, y sobre todo en la historia de Canarias, en el análisis histórico. Y también me he divertido muchísimo y me lo he pasado muy bien, porque, bueno, y dicho esto, lo de agradecer, mi intervención viene referida a dos cuestiones primero, ¿no? Bueno, destacar el mérito que tiene que Rafa Pérez esté aquí leyendo esta tesis hoy. A mí me parece que la verdad que es raro que un doctor tenga en su vida la oportunidad de vivir la tesis a otro doctor. Yo la he tenido, y es para presumir de ello. Es una labor completamente distinta a la que una experiencia, ha sido una experiencia distinta a la que he tenido con otras direcciones de tesis, porque se ha tratado más de una labor de acompañamiento, más que de dirección, hasta el momento en que ha llegado aquí. Y en ese contexto, yo quisiera explicarle casi la primera conversación que tuve yo con Rafa, ¿no? Y por referirme a este mérito que tiene, ¿no? Cuando él me plantea que le dirigiera la tesis, yo creo que lo primero que le dije, o le espeté, no lo sé muy bien, fue, ¿qué necesidad tienes tú de hacer otra tesis a estas alturas? ¿No? Algo así. Él le dije, ¿no? Y él me lo dijo de una forma tan, que no pude registrar, me dijo, mira Paco, me gusta la historia, siempre me ha gustado, y además quiero escribir historias, y quiero dedicarme a hacer historias. Y para dedicarse a hacer historias hay que dominar sus técnicas, y sus herramientas, y sus métodos de análisis. Y ese dominio solo se puede conseguir haciendo una buena tesis doctoral, y por eso quiero hacer la tesis doctoral. Ese es el sentido grande que tiene, que no se trata de un doctor que hace otro doctorado como mero adorno, sino como un proceso de aprendizaje para tener una nueva vertiente investigadora. Y ya sabemos que toda vocación académica personal necesita tener también el refrendo de la academia. Y ese es el punto más importante de una tesis doctoral como la que ha hecho Rafa. Entonces yo quería destacar eso en el día de hoy, porque me parece significativo y estamos ante un caso singular, que es raro, y que la verdad que yo he tenido el privilegio de ser un copartícipe, un acompañante en su proceso de aprendizaje. Bien, dicho esto, lo último que quiero referirme es ahora a destacar también la importancia que tiene la tesis en la historia contemporánea de Canarias. Muy en línea con todo lo que han dicho ustedes, desde luego lo que han comentado Isma y Javier, sobre todo porque tú eres un poco más ajeno a la historia de Canarias, pero a mí me parece que es relevante comentarlo por... Yo creo que Rafa hace aquí algunos logros importantes. Yo creo que el primero es cubrir una laguna, cubrir una laguna indiscutible en nuestra historia contemporánea. Tenemos un conocimiento que nos hacía una perspectiva macroscópica tremenda sobre la historia económica, sobre la historia política, sobre la historia social, sobre la historia cultural, sobre las relaciones internacionales de Canarias, pero no teníamos una visión, no la tenemos todavía desde la historia de la ciencia y de la técnica, y mucho menos en el ámbito de las telecomunicaciones. Esto me parece que es claro. Esto es lo primero que logra hacer con esta tesis, ¿no? Lo segundo es que al hacerlo, al darle ese enfoque global que le da, lo que ha puesto de relieve es la tremenda importancia transversal que tienen las telecomunicaciones para comprender mejor lo que ya sabíamos y lo que nos queda por saber de la historia de Canarias. Me explico. Este periodo, 1880-1936, ya lo habíamos caracterizado, evidentemente, como el periodo de la modernización limitada de Canarias. Claro. Pero ¿cómo puede haber modernización sin telecomunicación? Ahora tenemos una pieza para visionar esa modernización de una forma más precisa. ¿Por qué es que pudo haber tanta afluencia de buques y de capitales extranjeros sin las telecomunicaciones? Bien. Además, si nosotros nos fijamos en la caracterización que le damos a este periodo de modernización limitada, y por referirnos a lo limitado de esa modernización, es que acaso los mapas del despliegue de las redes de telecomunicaciones que nos ha ofrecido Rafa en su tesis, no reflejan bien esa sigla dentro de la sigla, el carácter limitado que tuvo esa modernización. Bueno, son unas cuestiones que a mí me ponen de relieve la importancia que tiene el trabajo que ha hecho Rafa, ¿no? Y lo tercero, que ya ustedes también lo han señalado, es que consecuencia de esos dos aportes anteriores, la tesis invita a explorar a fondo todo el mundo de las telecomunicaciones que queda sin descubrir, ¿no? Y también toda su dimensión tecnológica y ponerla en relación con las otras dimensiones, con esa multidimensionalidad a la que se refería Inma en su intervención, ¿no? Y por último, un último aspecto que yo creo que lo ha comentado Javier, que me parece relevante añadir sobre el aporte de esta tesis, es revalorizar el papel que ha de tener la interdisciplinariedad en el análisis histórico, ¿no? Porque, claro, para conseguir un análisis tan profundo de los componentes técnicos de las comunicaciones en el devenir de la historia de Canarias, no lo hace lo mismo un historiador que tiene escasa formación tecnológica, porque apenas se ha leído un libro en toda la carrera sobre la historia de la ciencia y la técnica y tal, y además en España, un país donde no se inventaba, no hay desarrollo tecnológico escaso y demás, pues no se ha desarrollado ese campo de estudio de una manera específica de la historia de la ciencia y la técnica, no lo mismo que lo haga un ingeniero que conoce profundamente y que puede integrar al análisis histórico ese componente del que nosotros tenemos una visión muy barca en general, que lo haga un ingeniero. Pero además, al hacerlo y al lograrse esta interdisciplinariedad, introduce nuevos modelos de análisis, como he referido, el modelo de coste de beneficio para ver el impacto que tienen las telecomunicaciones en el comercio marítimo. Introduce nuevas herramientas de trabajo, como los mapas batimétricos o como los cálculos para ver hasta dónde llegaba el alcance de las ondas de las radios en aquella época que parten de la actualidad. Entonces, nos incorpora una serie de métodos, de técnicas, de herramientas, de análisis histórico y por su carácter de ser una persona muy puesta, ampliamente puesta, claro, en el ámbito de las telecomunicaciones. Y esto es una relevancia tremenda. Yo creo que estos son los cuatro aspectos que yo destacaría y quiero cerrar mi intervención porque no quiero gastar más tiempo. Además, ustedes tienen ahora que ponerse a hacer lo peor, que es a rellenar papeles. Yo quisiera recuperar la frase de don Ramón Menéndez Pelayo que decía que la verdadera grandeza de la ciencia acaba valorándose por su utilidad. Yo creo que es muy útil para los historiadores que hayamos incorporado a Rafa a nuestro gremio. Es muy útil para el conocimiento de la historia de Canarias que Rafa nos haya brindado esta tesis doctoral. fíjense en las potencialidades que tiene la interdisciplinaridad que aquí ha salido un debate sobre la Primera Guerra Mundial interesante a propósito de lo último que quiero decir. Y es que yo hoy me siento la verdad que muy útil, muy útil para la ciencia porque tengo el privilegio enorme de tener en una mesa del tribunal al primer doctor mío y en la otra mesa del doctorando a mi último doctor. Bueno, pues les digo que les comento que el primer doctor significó digamos el despegue de un grupo de investigación novedoso en Canarias que tiene una cierta proyección nacional e internacional sobre las relaciones internacionales en Canarias y yo espero que el último doctor suponga un proceso de consolidación y de ampliación de los horizontes que hasta ahora teníamos y eso para mí me produce un vamos estoy como si fuera un un niño con zapatos nuevos y y y muy contento muy feliz muy orgulloso muy orgulloso me siento útil me siento útil doblemente útil en este momento y por lo tanto un poco grande un poco grande en este ámbito de la ciencia y para mí pues quería por favor nada más muchas gracias perdonen que me haya extendido y eso era lo que quería contar muchas gracias muchas gracias señor presidente seré bastante breve en mi interés tienes que pintar el sonido y yo pintar el mío me oye ahora ahora creo que sí muchas gracias señor presidente es sin duda para mí un orgullo como tutora de Rafael y como coordinadora del programa de doctorado Islas Atlánticas participar en un acto como este aunque sea de forma virtual en primer lugar como tutora es de agradecer contar con un doctorado como Rafael con una labor profesional muy brillante y ahora como ha demostrado y nunca lo habíamos puesto en duda como un magnífico historiador lo que no es nada fácil cuando se parte de una formación teóricamente muy alejada por lo que debo confesar que ha sido un enorme placer tutorizarlo y como no luchar contra la burocracia además de contar por supuesto con su amistad y también como un acicate para todos aquellos que desde una óptica bastante lejana en mi caso soy medievalista pensar o demostrar que la interdisciplinariedad es la única forma que tenemos para poder avanzar en segundo lugar como coordinadora del programa en la Universidad de La Laguna creo que es importante porque a pesar de las dificultades inherentes a cualquier programa de doctorado demuestra que este programa internacional en el que el que iniciamos muchas veces sin prever lo que serían las consecuencias pues sigue gozando de una buena salud muchos doctorandos concluyen lo que es el programa con la defensa de la tesis y en algunos casos de manera muy brillante como suponíamos que no podía ser de otro modo iba a ser Rafael por último quiero agradecer muy sinceramente al tribunal su participación al director de la tesis doctor Quintana Navarro por su buen hacer y a ti Rafael de verdad mi más cordial enhorabuena y aprovecho también para transmitirte las felicitaciones de los profesores del programa de doctorado de La Laguna a los que les mandé a todos un mensaje y también a todos los alumnos que seguro se van a morir de envidia cuando vean lo que es la publicación de tu trabajo muchas gracias de verdad por haber contado con nosotros y espero que dentro de muy poco pues podremos tomarnos aunque sea un café presencial para celebrarlo gracias gracias si seguimos no digo no que quería dar las gracias al director de la tesis y a la tutora por todo lo que han tenido que ver en este proceso y ahora parece que yo he visto aquí un mensajito de alguien que había preguntado algo algún alumno creo que lo obligado es decir que si hay algún doctor presente en la sala o virtualmente en la sala que quisiera hacer alguna pregunta yo rogaría que si la hay sea muy breve porque tenemos un tiempo también limitado con los temas administrativos para reunirnos ahora después el tribunal y hacer todos los papeles de tipo virtual pero vamos si hay alguna persona por favor adelante si quiere hacer algún comentario sea corto por favor ¿hay alguna persona? yo creo que es que no hay nadie más estamos nosotros en exclusiva no hay nadie más nada más que nosotros bueno pues entonces podemos dar por inmaculada no la podemos ver o sí no sí, sí estoy un momento nosotros nos ha escuchado nosotros otra vez a a Rafael y decía como antes decías yo empecé diciendo me había dado una alegría por un lado y por otro lado envidia siempre he dicho que tendría que hacer otra tesis aunque sería ya que estamos viviendo también estos momentos recordaba ahora mi tesis sería mi posible tesis que probablemente no haré que sería la relación entre demostrar como es muy difícil desarrollar tecnología en este país cuando tenemos a los abogados del Estado y a los interventores de Hacienda que son los que dominan la situación jurídica y es verdad yo que he vivido también la política por dentro y he estado en contacto la mentalidad tan jurista tan administrativa que hay en este país no impide pero dificulta de alguna manera yo quería ver la relación que pueden tener estos factores de abogacía del Estado e interventores hay más que hablar de las leyes últimas para ver los famosos cuerpos los TAC fundamentalmente pero bueno que son distintos de los TIC nada más era un comentario que quería me salía porque tanto Paco como Ana lo ha citado también lo habéis citado y nada más muchas gracias felicidades enhorabuena y pasamos entonces a la sesión cerrada para ver si salen por la Gracias. 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 Gracias.